¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Seguimos todavía con Final Station y antes de continuar te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de esos videos. Y pues bueno, vamos a comenzar con ello porque ya... Ah, otra de las cosas que os volví a decirles, lo siento por no haber subido capítulo ayer, estaba súper ocupado y no me dio tiempo de subirlo, pero bueno, ya estamos aquí y pues vamos a comenzar con todo. O sea, le vale continuar. Bien, el otro día. Bien, vamos a continuar. A donde nos quedamos. Y ya ven que habíamos acompletado la misión, entonces pues todo estuvo chido. Bien, ya estamos, ya llegamos a la estación. Ahí está. Bien, ahora estamos en la zona así como que súper oscura, ¿no? Pero bien, vamos a... Tenemos dos... No, no tenemos nada, una puerta. Bien. Vamos a cambiar. Yo creo que ahora sí que empieza lo más difícil. Pienso yo, pienso yo. Eh... Si se habrán dado cuenta, este... Me veo un poquito oscuro porque la luz no la puse muy así para... Hacia mí porque me lastima un poquito, entonces quería jugar bien el juego sin que la luz me estuviera afectando. Josh, quería advertirte. Hay rumores que habrá una inspección el próximo mes. Esperemos que los problemas de la ventilación se hayan resuelto. Pondición pistola a cuatro. Bien, vamos. Esto ya se pone espeluznante. Ya tenemos dos... Uy. Sabía, es que en un momento luego salen. Bien. Trapos, gafas. Bien, nos los llevamos. Algo va a ver abajo. Nada. Pantalones. Por algo nos dieron, este... La taza. Ahí está. Tenemos un... Oh, tenemos muchísimas puertas. Llave. Bien, ya tenemos lo más importante, la llave. No sé si arriba... No sé qué vaya a haber ahí arriba. Dos puertas. Me parece que puede haber algo acá. Nada. Una caja. Creo que la vamos a tener que ocupar de este lado, siento yo. Gaste balas, gasté balas a la tonta, pero bueno. Henry, hemos recibido información de que habrá una inspección de estación en dos semanas. Intenta que la cocina cumpla la especificación, por favor, actualizada, según la especificación Henry. Este... Me había preguntado cuánto iba a durar el que el... Este... Esta serie... Eh... No sé... Más o menos yo vi que dura como cinco horas más o menos el juego. ¿Qué? No, no necesito ir a Metropol. No sé, nos falta... Creo que nos faltó, este, investigar algo abajo, ¿no? Algo abajo nos faltó, creo yo. Sí. Bien. Munición de pistola, ropa de trabajo, bien. Es que no hay que perdernos nada porque... Aquí las municiones son escasas, entonces, este... Oh... Fuck. Ahí está. Oh, qué escopetazo, ¿no? Sonó muy fuerte. Bien, vamos a ver acá qué más hay. Escucha, lo entiendo, realmente lo entiendo. Pero puedo ganar mucho dinero aquí. Nunca me escuchas. Mira, necesito solo esta semana con la inspección. No sé. No sé, no sé si bajar. Vamos a ver qué hay más todavía ahí abajo. Vamos a ver ahí abajo. Vamos a ver abajo. Vamos a investigar abajo. Oh. Ahí está. Ahí está, perfecto. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a ver qué tenemos por acá, nada. Bien. Ven, ven, ven. Acércate. Ahí está. Bien, vamos a llevar esta caja. Oh, perfecto. A ver si podemos, este, seguir allá arriba. Tenemos dos arriba. Aquí esta zona está muy, este, muy oscura. Lo bueno es que tenemos linterna. ¿Puedo cargar el puño o no? Rayos, rayos. Tengo que pensar bien cómo lo voy a hacer. Ah, perfecto. Pensé que no podía matar a los dos. Pensé que no podía matar a los dos, este, con uno solo. Bien, ¿qué tenemos acá? Ropa. Bien, comida. Nos lleva más y más abajo. Ahí está. Sube, sube. Uh, por poco nos dan, por poco nos dan, por poco nos dan. No, no dispare. No sé por qué no dispare. Necesito que se alejen, necesito que se alejen. Bueno, creo que sí le podemos dar a este. Ahí está. A este creo que sí es forzosamente un balazo. Sí. Vamos con este. Sube, sube, sube. Ven, ven, ven. Ahí está. Perfecto. Ya podemos continuar. Bueno, ya le estamos agarrando. Ah, obteníamos ahí una... Combustible, ¿no? Este lo vamos a ver si no lo... Si no lo fallamos, esperemos que no. Bob, ¿cómo... ¿Cómo he mencionado? Ya. Habrá una inspección en dos días. Como he mencionado, habrá una inspección en dos días. ¿Entiendes que si la ventilación se estropea, por cualquier razón, moriremos todos? Esperemos que no. Vamos a ver qué hay acá. Cables. Bien. Nos vamos a llevar este combustible. ¿Algo nos va a servir? ¿Por algo nos lo hicieron? ¿O tal vez nos hicieron para esta parte? Bueno. Ya lo ocupamos. ¿Ya qué? ¿Ya qué más nos daba? Creo que eso estuvo muy, muy, muy crazy, ¿no? Bien. No olvides poner una cerradura en la puerta. La gente necesitará pases para ir al almacén. Oh. Salimos. No sé si nos recuperamos ya. Todavía no, ¿verdad? Creo que todavía no. Bien. Dos lunas, ¿no? Voy a bajarle un poquito de volumen. Ahí está. Botiquín, perfecto. Por cuatro. No sé, creo que sí nos recuperamos. Sí, nos recuperamos. Creo que eso es, este... Ahí está. Oh, rayos. Bueno. Ahí está. Es decir, le tenemos que dar uno muy fuerte y luego un disparo. Tenemos que hacer que se mueva. Cuando gire, cuando gire, cuando gire. Rayos. Ahí está. Me equivoqué, me equivoqué. Pero bueno, no pude responder. Bien. Me imagino que este es un superviviente. Oh, Dios. Por favor, rápido. Bien. Tenemos uno. Bueno, al menos uno. El de allá no quiso. Dice que no quería viajar a Metropole. Bien. Baja, baja, baja. Oh, no, no le dimos. Baja, baja. Oh, rayos. No bajé. No pude bajar. Botiquín. Tenemos que bajar. Cámara de alta Metropole. David Cardway. Jefe de descripción perdida. Confirmación de código. Debloqueador. Bien. Tenemos el código. Ahora sí podemos irnos. Ya podemos irnos. Vámonos, vámonos. Esta estuvo muy... No estuvo complicada esta. Seis, dos, tres, siete. O será porque ya le estamos agarrando el hilo. Me parece que creo que ya le estamos agarrando el hilo. Y bien, ya nos tenemos que ir. Tenemos que mantener a nivel el tren. A niveles estables y procurar mantener a los supervivientes en óptimas condiciones. Porque necesitan hambre, necesitan botiquines. Y la última vez la regué. No darle botiquín a la chica, pero no me acordaba. Bien, todo bien. Ahí está. ¿Cómo están? Bien, bien. Un poco de hambre. Bien, ahorita le vamos a dar. Bien. Bien. Ahí está. Ahí está. Vamos bien. Vamos bien. Demolición, vamos bien. Perfecto. Creo que vamos a darle comida. Vamos a darle comida a este... Ahí está. Ah, él necesitaba este botiquín. No, él necesitaba botiquín. Ahí está. Perfecto. Bien. No recibimos ningún mensaje, no. Ahí está. ¿Cómo están todos? Bien. Bien, bien, bien. Eso está perfecto. Por el momento yo creo que está todo, este... No está complicado todo. Porque nada más tenemos que nivelar uno. No tenemos mensajes, nada. Yo creo que ya vamos a llegar. Ahí está. Mensajes, nada todavía. Todo está en óptimas condiciones. Salud. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? No sé. Ah, ya. Ahí tiene hambre ya. Bien, llegamos. Ya le iba a dar de comer, pero bueno, este... Lo haremos después. Procuraré no fallar muchísimo para ir avanzando más rápido. Y obviamente que tenemos otros juegos más, este... Que vamos a probar. Me habían quedado un item. Un tar. Un dertal. Algo así. No me acuerdo cómo se llama. Ya igual lo tengo descargado. Bien, vamos a ocupar la narra normal. Me imagino que acá viene también lo difícil. No sé si hay voces. Pienso que no. Oh, está muy fuerte el sonido. ¿Cuántos más se puede salvar? Más podremos usar. Arman, ¿lo comprenden perfectamente? Vaya, hola. Te dije que nos veríamos pronto. Así es. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó aquí? Eso es una causa del tren. Ya te lo comenté. ¿Quieres una copa? Me queda alguna. Creo que sí nos ayudaría. Bueno, creo que no. Porque tenemos que estar al 100. Bien, el tren está llevando el cristal. ¿Por qué no podemos llegar a él ahora? No podemos inferir ahora. Es demasiado temprano. Vale. Si estás de guardia, lo volveré. Interigente. Eso no cambiará nada, conductor. Arman, mejor vuelve a la actividad. Sí, por supuesto. Bien. No sé si todos ellos también los llevaremos. No lo sé todavía. Bloqueado. Yo creo que ahora nos tenemos que ir. Qué bueno que le puse lo de la mira. Ayuda muchísimo, ¿eh? ¿Qué son esos ruidos? No sé qué son esos ruidos. No sé si algo nos va a salir por ahí, pero no lo sé. No quiero averiguarlo y debo estar preparado. Una nota. Regalo de despedida. Posata, aún estás a tiempo. ¿Aún estás a tiempo de qué? ¿Qué sería? Tres, cuatro, tres, cuatro. Yo creo que va a ser complicado ahorita porque vamos a tener más supervivientes. Siento yo. Por lo que tenemos ahorita los supervivientes. Entonces vamos a estar un poquito más saturados. Pero vamos a tratar de... De poder este... ¿Cómo se dice? De salvar a... Al que mejor nos dé algo, ¿no? Bien. Hambre. ¿Cuánto nos das? 80 y escopeta. 125. 230. Sí, Adam Miller sí lo vamos a tener. 121. También al último le vamos a dar. No sé qué es esto. Salud. Pierdo muy fácil la... La salud. Pero vamos a ver si lo podemos recuperar. Por lo menos ya lo... Ya lo... Ya nos va a ayudar, ¿no? Siento yo. Ahí está. Tenemos dos de botiquín, tres de comida. ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo están ellos? Un poco de hambre. Hambre. 80 y nos da escopeta. No sé si le damos. Bueno, todavía tenemos a sobra. ¿A dónde estamos llegando? No sé. No sé qué parte será. Se oye todo muy macabro, ¿no? Todo sin trajar por hambre. Bien, llevamos cuatro. Yo creo que ya estamos llegando. ¿Sí? Un poco más y yo creo que ya sí la podemos deslibrar. Siento que ya estamos llegando. Aguántate un poquito más. Aguántate, aguántate. 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 Bien, vamos. De todo vamos bien. Creo que no necesitamos hacer más. No, por supuesto, llegamos. Bueno, ya no lo hicimos bien, pero hoy ya llegamos. Y es lo importante y previo. Bien, vamos a continuar. Tenemos una abajo. Ya por default nos dan luego la escopeta, ¿no? Vamos a estar preparados por acá. Bueno, no hay nada. Carga. Requiere conexión a fuente de alimentación. Me imagino. No tenía que ser nada fácil. Yo creo que ya no vamos a comprar más munición de pistola. Porque ahorita estamos bien. Rayos. Sube, 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 sube. Oh, 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 oh. Cúrate, cúrate, cúrate. No puede ser. Estuvo horrible. Estuvo horrible. Vamos a ver qué hay en la puerta de arriba. Tal vez esté bloqueada, pero tenemos que investigar. Trapos. Yo creo que con todo eso nos ayuda muchísimo para hacer este botiquines. Yo creo que vamos a esperar un poco que... Rayos. Baja. Oh, rayos, rayos, rayos. Me confié. No sé si lo podemos matar a golpes. Sí. Tenemos una silla, bien. Esta silla no la vamos a llevar. Ahí está. Qué bueno que se puede hacer, llegar a hacer eso de las escaleras, este, golpearlos. ¿Qué hay acá? Oh, ahí se va a ver que va a estar complicado. Y entonces dijo que la noche desciende sobre el mundo y sobre él, a quienes les gusta, él, las estrellas, el cielo nocturno. Fue un sueño verdaderamente raro. Vestía un sombrero y tenía un rifle, como un vaquero. Más bien como un cazador. Tenemos nada por acá. Tornillos, trapos. Vamos a esta parte. Hay otro tren acá, un vagón, ¿no? Algo por acá va a aparecer, siento yo, siento yo. ¿Qué es eso? No sé, ¿qué es eso? Estos sueños, de nuevo, los símbolos cada noche. Y están saliendo como sangre, ¿no? De... Tenemos para abajo. Yo creo que aquí nos va a salir algo. Vamos a cargar. Cerrado. Yo creo que ahí vamos a tener que entrar después. Vamos a esperar. Ahora sí. Ayuda. Yo. No le podemos dar un golpe. Bien. No sé qué será eso. Bien. Eso cada vez se pone más extraño. Rayos. Ahí está. Bien. Yo creo que este sí va a hacer a escopetazos. Uuuu. No sé, no sé por qué no, no, no sé por qué no disparé bien. No sé, no se disparé, estaba... No sé, no sé. No sé por qué no disparé. Eso los puedo matar así. No puede ser. Me subí muchísimo. Vamos a probarlo otra vez. Sí. 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 Ahí está. Aquí los tenemos. Más o menos le voy calculando. Como qué altura tengo que llegar a hacerlo. Bien, tornillos. Cámara de alta de Metropol. Descripción, pérdida, confirmación de código de bloqueador. Bien, tenemos el código. Ya podemos largarnos. ¿Qué habrá por acá? Trapos, batería. Bien. Yo creo que ya con eso nos podemos ir. Bien, vámonos. Siete, ocho, ocho, siete. Esa estuvo más o menos complicada. Esa estuvo más o menos complicada. Pero no, no, no. No del todo difícil. Una vez nos mataron, pero bueno. Estaban llegando mensajes. Ahora nada más debemos de rescatar a todos los supervivientes. Salud, hambre. Vamos a ver si podemos salvar a todos, ¿no? Tal vez si no. Ahí está. Bien, todo bien. ¿Qué tenemos que reparar? Algo tenemos que reparar. Creo que es esto, ¿no? No. Ahí está. ¿Qué es eso? Oh, murió uno. No puede ser. Vamos a ver si podemos rescatar por lo menos este a... Bien. Bien, trapos. Sale, vale. Tenía que pasar, tenía que pasar. No podemos rescatar a todos. Tenía que pasar. Tenía que pasar. Vamos a comer. No podemos crear todavía. No podemos crear todavía. Escopeta. Sí, escopeta sí nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ver cómo van. Vamos a ver cómo van. Hambre. Van bien. Sí, sí, se aguantan todavía. Un poquito de hambre. Nos da 120. No sé si tenemos que rescatarlo. Ya no tenemos rayos. No, ya no tenemos alimento. Espero que sobrevivan así. Espero que aguantemos. Bien. Hemos llegado. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, Vanita. Perfecto. Yo creo que ya nos dan la recompensa, ¿no? Siento que ahora sí ya nos dan la recompensa. Perfecto. Vientos. Lo hemos conseguido. Acto completo. Superviviente. Solamente uno falleció. Uno. Más bien este. Lo matamos. Son dos. Oh, perdimos dos. Perdimos dos. No sé qué es esto que nos iba a dar. No sé qué es Justin Trace. No sé qué es lo que nos iba a dar. Pero bueno. Completamos el acto. Y bien, Vanita. Hasta aquí dejaremos el capítulo de hoy. Hasta aquí lo dejaremos. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, regálenme un super like. Yo creo que nos falta muchísimo para ya estar por las partes finales. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Y vamos a tratar de conseguir el mejor final. Cuídense muchísimo. Bye. Saludos. Saludos. ¡Gracias!